Hey que tal mi gente de Youtube. Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver como jugar Free Fire en PC con el mejor emulador, el MSI App Player, también lo vamos a configurar al máximo para no tener errores, y les mostraré mi configuración para dar buenos tiros a la cabeza. Yo solo les pido que se suscriban al canal, y vean el video completo para que no tengan ninguna duda. Bien gente lo primero que deben de saber es que este emulador, tanto como los otros, utilizan la virtualización del equipo. Si no queremos tenerla debemos tener activada esa opción. Bueno ahora para las personas que no tenga el instalador de este emulador. Yo les compartiré los enlaces para que se lo descargue, tanto en la tarjeta, y en la descripción. Quizás muchos ya conozcan al BlueStacks, así que se le hará muy familiar la interfaz de este emulador. Esto se debe a que BlueStacks y la marca de MSI, ha trabajado juntos para crear esta belleza de emulador. A ver este emulador es idéntico al BlueStacks, tiene las mismas opciones, con respecto a las versiones antiguas del BlueStacks. Lo que lo hace bueno al MSI, es su gran optimización que le han dado. La verdad es un emulador muy rápido, incluso más rápido, y es mucho más ligero que el mismísimo BlueStacks. Sé que muchos de ustedes, se estarán preguntando si me corre, o no me corre el emulador. Para ellos yo he creado un artículo en donde hablo de este emulador, y ahí pueden ver los requisitos mínimos, y recomendados para poder correr a la perfección este emulador. Si cumples con los requisitos, solo te queda probar el emulador para ver si te lo corre tu PC. Ahora cuando ya tengas el emulador instalado lo vamos a abrir. Se abrirá, y ahora nosotros lo vamos a configurar. Para ellos nos vamos a esta tuerquita, que sería el ajuste del emulador, así que damos un clic. Ahora nos dirigimos a ajustes. Se abrirá esta ventana. Ahora vamos a configurar la resolución del emulador. Esto va a depender mucho de la resolución de tu pantalla. En mi caso mi pantalla es de 1920x1080, pero yo lo sé usar en 1280x720, la cual recomiendo mucho. Además tienes otras resoluciones que puedes probar. También recomiendo esta opción de restaurar sistema, ya que esta te dará una resolución personalizada adaptable a tu pantalla. Puedes probar esas dos resoluciones para ver como te va. Acá abajo tenemos lo que es el DPI, del emulador. En este caso lo recomendable es tenerlo en 240, pero si quieres tener más DPI, puedes elegir 320. Ahora si quieres menos DPI, puedes elegir 560. Esto ya queda a tus preferencias, y a como te sientes jugando. En mi caso me siento bien jugando con 240 de DPI. Ahora pasamos al engine. Acá tenemos opciones avanzadas del emulador. Lo que es el modo de gráfico tenemos dos opciones. A ver si tienes una tarjeta puedes usar DirectX, ahora si no tienes debes de usar el OpenGL. En mi caso yo tengo una tarjeta gráfica Nvidia, pero esta es de bajos recursos, así que yo uso OpenGL, y a mi me va muy bien. Ahora yo te recomiendo que pruebes cada uno, y elijas el que mejor te vaya. Gente acá tenemos estas dos casillas. La primera no les recomiendo marcarla. Pero la segunda si la puedes activar, solo si tienes una tarjeta gráfica. Más abajo tenemos lo que es la RAM, y el CPU. Bien comencemos con la CPU, aquí debemos darle los núcleos que creamos posibles para que el emulador vaya de maravilla. En este caso, el emulador me recomendó por defecto dos núcleos, así que lo uso así, y me va de maravilla. En mi caso tengo ocho núcleos disponibles en mi equipo, y el emulador me detecta los ocho núcleos, pero como les dije a mi me va de maravilla con dos núcleos. Ahora si tu tienes cuatro núcleos lo recomendable es darle la mitad de tus núcleos al emulador, y la otra mitad quedaría para el sistema. Si le das todos los núcleos es probablemente que tu PC se congele. Bien amigos, ahora comencemos con la RAM. Mi laptop tiene 12 GB de memoria RAM, así que el emulador solo detecta 4 GB como pueden ver. Ahora este emulador sabe que tengo 12 GB, así que el me recomienda utilizar todos los 4 GB, así que yo le puse todos los 4 GB. En tu caso a ti te puede recomendar usar solo 2 GB, así que eso es lo que debes de ponerle. También podemos hacer el mismo truco que hicimos con los núcleos, o sea darle la mitad de nuestra memoria. Es decir, si tienes 4 GB, tu le vas a poner 2 GB. Acá abajo tenemos los FPS del emulador, ojo son los FPS del emulador, no son los FPS del juego. En este caso lo normal es tener el emulador a 60 FPS. Lo vamos a dejar a 60 FPS ya que el Free Fire, si soporta los 60 FPS. Más abajo tienes la capacidad de ponerle más FPS al emulador, ojo es solo para el emulador. El Free Fire no pasa de los 60 FPS. Acá también tenemos esta opción que nos mostrará los FPS durante el juego. En mi caso para el Free Fire no lo uso, porque estorba, y no me deja ver el pin del juego. Acá en notificaciones, yo las desmarco todo, es muy molestoso eso de las notificaciones. Acá en avanzado, debemos crear un perfil. En mi caso yo creé este perfil. Tu lo puedes copiar tal como esta. Luego apretamos en guardar cambios para que se cree nuestro nuevo perfil. Ya las demás opciones no importan, solo son opciones de información. Ahora solo te queda reiniciar el emulador para que se guarden todos los cambios recientes. Ahora abrimos el Free Fire. Yo normalmente cuando estoy jugando uso los gráficos en ultra, y a FPS altos, por motivo de que estoy grabando, lo voy a jugar a FPS normales, ya que solo estoy grabando a 30 FPS el video. Aquí solo te queda elegir a tus gustos, y elegir el que mejor te vaya al momento de jugar. Ahora en la sensibilidad, yo uso la sensibilidad que viene por defecto en el juego. La verdad es muy complicado encontrar una sensibilidad, pero la que viene por defecto es la normal para poder jugar. En controles yo uso el defecto, la verdad es el más usado. Ahora nos centramos a las configuraciones de los botones dentro del juego. Bueno acá yo les recomiendo usar el diseño de los botones en el diseño clásico, así que ahora voy a configurar los botones para que vean como lo hago. Hay un tema que siempre me molesta. Y es la ubicación del botón del disparo. Hay algunas personas que utilizan el botón por aquí. Otros lo utilizan por acá, y otros lo usan por acá. La verdad que la ubicación, y el tamaño de este botón si importa, a mi me gusta ponerle en esta parte derecha, ya que si lo pongo en la izquierda, a mi me pasa un bug al momento de cambiar rápido la arma, y disparar. Así que yo siempre lo pongo aquí, y siempre le doy un tamaño de 20%, y siempre lo pongo en 0% de transparencia. Ahora nosotros debemos irnos al asignador de teclas, y lo podemos encontrar en esta parte de abajo. Al hacer clic, se abrirá esta ventana. Aquí vamos a darle clic en editar. Luego nos dirigimos a opciones avanzadas. Lo siguiente que saldrán son todas las teclas que usaremos para jugar Free Fire. En este caso puse las teclas que viene por defecto en el emulador, para poderles enseñar como se cambia, y que teclas son las que utilizo para jugar, así que vamos a mover las teclas a cada botón del juego. Para agregar una tecla es muy sencillo. Solo debemos dar un clic en la pantalla, y se pondrá un circulo de estos blancos. Y luego ya podemos poner la tecla que nosotros queramos. Lo bueno de BlueStacks y MSI, es que podemos repetir las teclas las veces que nosotros queramos. Listo gente, ahora viene lo más importante. Nosotros vamos a la tecla que tiene el F11, y le damos un clic derecho. Se te abrirá una ventana como esta. Aquí tenemos la configuración de paneo. Acá en X, y en Y, lo podemos dejar tal cual como vino. Ahora yo en X, le sé poner un 78,35, y en Y, le pongo un 49,85. Eso es todo, espero que funcione. Ahora en Start Stop, es para poner la tecla, con la cual nosotros vamos a activar y desactivar el puntero. Ahora yo uso el control para hacer eso. En Suspender, esto sirve para suspender por un momento mientras tenemos presionado, el modo de disparo. En este caso yo no uso esta opción, si tú quieres le puedes poner la tecla que más te guste. En este caso yo le pondré un signo de interrogación. Aquí en Sensibilidad del Mouse, es para ponerle sensibilidad a tu mouse de izquierda a derecha, es decir, que aquí tú puedes ponerle la sensibilidad para moverte de un lado a otro. Por lo general lo recomendable es 0,2. Pero si a ti la sensibilidad del juego es muy rápida, tú la puedes bajar hasta que encuentres una sensibilidad buena. Ahora si a ti te va muy lento, también le puedes aumentar en un 0,3, y le vas aumentando hasta que encuentres una sensibilidad buena para ti. En mi caso la dejaré en 0,2, me va muy bien. Acá abajo tenemos el ajuste del emulador. En este caso hay 3 números que son buenos, pero cada uno tiene sus desventajas. Hay gente que dicen que lo ponga en 2, otros lo ponen en 10, especialmente los brasileños. Y muy pocos dicen que usen el 458. En mi caso yo probé todos, y el que mejor le queda a este emulador es ponerle un ajuste de 458. Tú puedes poner los 3 números que te acabe de mencionar. Acá en relación de sensibilidad en Y, es para subir la mira. Es decir, que en esta opción nosotros podemos aumentarle la sensibilidad para arriba, y abajo. En este caso lo recomendable para dar buenos cabeceros, es poner un número mayor a 4. En mi caso yo lo sé usar entre 10 y en 8 para subir la mira muy rápido, pero lo voy a probar en un 8. Por último tenemos la aceleración del mouse. Y esto es lo único que me molesta de BlueStacks y MSI, que de la nada la sensibilidad se acelera. Por más que la pongas en false, igual esta se va a acelerar. Bueno esto es todo, ya podemos cerrar esta ventana. No te olvides de guardar los cambios para que se apliquen todos los cambios que hemos hecho. Bien gente esto es todo por el video de hoy. Yo los invito a suscribirse al canal, subo contenido relacionado a Free Fire, y como jugarlo en PC con diferentes emuladores. Les enseño trucos y más cosas interesantes. No olviden comentar cualquier duda. Ahora yo les dejaré unas partes exquisitas que me saque jugando con la configuración. En verdad espero haberlos ayudado con este video. No olvides suscribirte al canal, subo contenido en el canal, subo contenido en el canal. No olvides suscribirte al canal, subo contenido en el canal, subo contenido en el canal. No olvides suscribirte al canal, subo contenido en el canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!